¡Suscríbete al canal! ¿Pude mirarte otra vez sacando el papel del primer lugar? ¡Me encanta! ¿Qué? ¿No me recuerdas? ¿Te olvidaste? ¡Qué desilusión! Soy yo, Kaji Raminami. ¿Y ese quién es? ¡Genial! ¡Soy el cuarto! ¡Cara colorada! ¡La competencia de Chugoku, Shikoku y Kyushu! Descuiden, el estará en su mejor forma para el Grand Prix final. Ir a su ritmo y lograr a su mejor marca personal, se los aseguro. Ya te lo dije antes, pero metí la pata el año pasado en la Nacional. Pensaron que era una lesión, pero no. Nunca tuve un problema físico. Solamente fue un invento para no pasar vergüenza. Y yo era de los mejores de la competencia. Simplemente perdí por culpa de mi gran debilidad mental. ¡Wow! ¡Qué genial! Su encanto apuró a Saturno Nileros en una suquida romántica de todas formas de traición. ¡Kanako Sensei, yo eso! ¡Ese Tripper Axel! ¡Por mí le doy un grado de ejecución de 3 millones! ¡Ajá! Espero que hagas bien tu triple Axel, pues seas tu talón de Aquiles. ¡Sí! Le pienso mostrar mi estilo a Yurikun. ¿Y qué esperas del programa libre? ¿Eh? ¿En el libro de mañana? Estará bien ver en un Yuki perfecto, mañana. Creo que logré hacer decentemente ese Tripper Axel. ¡Ha sido tu mejor performance hasta ahora! ¿Ah? ¡Juri! ¿Viste mi presentación de Loengrin? No pude verlo porque estaban entrevistándome, lo siento. ¿Qué? Incluso me hizo un traje parecido al de tu Loengrin. ¡Mira! ¡Un traje de mi oscuro pasado! ¡Tú no tienes un pasado oscuro, Yuri! ¡Claro que no! No te rías de mi admiración hacia Tio porque trate de alcanzarte. Daré todo lo de mí, en el performance libre de mañana. Así que espera lo mismo de ti. Si no lo haces, ¡Jamás te perdonaré! ¡Wow! Minen me ha lanzado un desafío. En el nacional del año pasado, Minen me arrasó ferozmente a Katsuki. ¡Oh! ¡Pastos a poniquear! Su puntuación fue mayor que la mía porque... ...Nokayama. ¡Katsuki lo enfrentará mañana con su performance libre! ¡Wow! ¡Es un tío! ¡Adiós. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Adiós. ¡Adiós!